Con 10 millones de recompensa a la Policía Metropolitana de Santa Marta y Gobierno Distrital buscan al asesino de Mónica Contreras, ultimada con arma blanca por su expareja sentimental Jorge Andrés Galvis Altuve, alias Jorjito, en el barrio Timayuy de la ciudad de Santa Marta. Hoy estamos ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para el que nos informe, nos entregue, nos entregue información sobre el paradero del feminicida de la señora Mónica Patricia Contreras. La Secretaría de la Mujer recalcó la importancia de la denuncia a tiempo en casos de intolerancia para evitar hechos sangrientos que deriven en feminicidios. La ciudadanía samaria no puede ser tolerante con la violencia, no a la violencia Santa Marta cuida a sus mujeres, ni una menos. Esta es toda la información desde la ciudad de Santa Marta con Alex David Beltrán para Tairona Digital, porque la noticia es ahora.